Hola gente, hoy hemos venido aquí al aeropuerto de Sabadell, al evento del PAC. Es la fiesta mayor de aquí, está el aeropuerto abierto, el aeropuerto de Sabadell, es un aeropuerto pequeñito. Y aquí tenemos detrás un hidroavión de los bomberos de Cataluña. Es lo que vamos a ver hoy, helicópteros, aviones clásicos, aviones para restaurar, bomberos por allí. Allí también hay más, hay helicópteros. Yo de esto la verdad que no entiendo mucho, pero bueno, iremos viendo. Este atrás es un hidroavión, yo desde los había visto en el aire, parecen más pequeños de lo que son. Y nada, vamos a ir viendo y iremos explicando. Y nada, vamos a ir viendo. Esto es un avión de los bomberos, bueno, un hidroavión de los bomberos. Y nada, vamos a ir viendo. Y nada, vamos a ir viendo. Gracias. No, 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 no. Esto es un helicóptero de rescate de la Generalitat. Aquí veis la pedazo de hélice que tiene, es enorme. Mirad la turbina que tiene, bueno, los tubos de escape que tiene. Es un McDonnell Douglas SG-4 Pantone. Es un turbo reactor, un impulso unitario de 7.710 kilos per milton. Tiene una envergadura de ancho de 11,70 metros, una longitud de 17,76 metros. Y una velocidad máxima de 2.448 kilómetros por hora. Supongo yo que no debe estar habilitado para... No, 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 no. No, 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 no. Esto es un Polestar Puff i153 Chaika. Motor radial, envergadura de 10 metros, longitud de 6,18, velocidad máxima 426, llega a 10.700 metros, pesa 1.450 kilos, tiene autonomía de 470 kilómetros y aquí está. Y creo que es del año 1939, pero no lo tengo claro, un avión militar, supongo que no estará operativo, claro está. Y una elige enorme. Ahora está comenzando la exhibición aérea. Norteamérica, en T6 Extra, en línea. Tiene un motor que hay Winter, una de lo que ya no estima de 330, es del año 37 y este es biplaza. Este es un avión de acrobacias, muy bonito también. Por ahí va a despegar un avión. Tiene un avión clásico de hélice. ¡No! Mira, Dios mío, mira. ¡Viva, mira! ¡Viva! 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 ¡Vooo! ¡Jejeje! Buker 1131 E3 Jungmann, motor en masa GIV A Tigre, de 125 HP, velocidad máxima de 200, velocidad de crucero de 157, velocidad mínima de 82, envergadura 7,4, longitud 6,6, llega a 5.400 metros, es del año 34, muy bonito también, y ahora están moviendo aquí aviones. ¡Gracias! Hemos entrado en un lugar de restauración, aquí tienen alas, arriba esas son alas, para restaurar, aquí tienen un torno, aquí tienen una avioneta que pone en restauración, bueno, tienen varias. Arriba tienen esqueletos, tienen varios, incluso tienen este aquí, que no se ve ni bien, las alas son de tela. Ahí tienen más aviones, este no tiene alas, porque está para restaurar, bueno, todo esto está para restaurar, ahí tienen unas alas que yo supongo que deben ser de este, de lo que tengo aquí a mi izquierda, una avioneta para un montón de piezas, motores, un esquereto de madera. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, gente, me despido de vosotros en este vídeo. Espero que os guste, que os haya gustado. Aquí estamos delante de la escuela de pilotos de Barcelona Y nada, nos vemos en un próximo vídeo No olvidéis suscribiros, darle a like si os ha gustado Y seguirme por redes sociales Hasta la próxima, adiós